Música Debes empezar a vivir, a soñar, a reír, a gozar y sentir Todo lo malo queda atrás, decide no sufrir, piensa en ser feliz Y solo baila, olvida las penas y el dolor Ven y derrama el sudor, solo baila La vida es todo el sol y mejor Baila con la luna y el sol Olvida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota Jotas del final, vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota Jotas del final Good night John How do you feel Peter? Me gusta, peraаюсь You're doing rappers Y solo pienso en ti, en vivir y en reír Mira a tu alrededor, todos apuestamos a ti Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Pues si que es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Y celebra que la vida es una, que pa' tu cintura traje la cura Pues si que es vida, libera la tuya, bailemos con el sol y la luna Solo baila, olvida las penas y el dolor, ven y derrama el sudor. Solo baila, la vida es una sola y mejor, baila con la luna y el sol. Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final. Vida, pura vida, la vida es una copa y se bebe gota a gota hasta el final.